Aviso, esta crítica contiene spoilers y a diferencia de las últimas críticas que hice sobre películas relacionadas al anime, créanme cuando les digo que la película de este video es muy especial, el hecho de que les avise por los spoilers lo delata. Al fin se estrenó Alita, ángel de combate en Latinoamérica y su buen amigo Sam tuvo la dicha de verla, con la esperanza de hacer un segundo video de que falló Kong, pero Alita no merecía ese formato, pues créanlo o no, tiene muchos aspectos positivos y de lejos es lo mejor que he visto en todo lo que va del 2019, acompáñenme a descubrir los aspectos positivos y negativos de Alita. La historia trata sobre Alita, una misteriosa cyborg que es encontrada por el brillante Dr. Ido, él la repara y la cuida como a su hija, sin embargo, ella descubre que tiene habilidades de lucha y mucha fuerza pese a que su cuerpo sea frágil. A pesar de sus habilidades, Alita no puede recordar nada de su vida pasada y tratará de averiguar sobre ello, aun si eso signifique poner su vida en peligro. No les mentiré, primero vi la película y después indagué sobre su manga y anime, resulta que el manga fue escrito por Yukito Kishiro y tiempo después le hicieron dos ovas que resumían la historia del primer y segundo tomo del manga. ¿Y qué creen? Al compararlo con la historia de Life Action solo puedo decirles que Alita es una buena adaptación de la historia original, tiene unos cuantos huecos argumentales o desarrollos forzados, pero comparándola con las ovas, la película es mucho mejor. Y si la comparamos con el manga, no hay mucha diferencia que digamos, ya que James Cameron ya sabía de la existencia de Alita, el guión que él escribió está muy inspirado en el manga. Y pues sí, él en algunas entrevistas se había declarado fan del manga original y también mencionó que desde su primera aparición, él ya tenía en mente la idea de hacerle una película a Alita. Incluso mencionó que elementos de Alita fueron implementados en algunas de sus películas, la dirección fue llevada a cabo por Robert Rodríguez y él hizo un buen trabajo con ella, ya que supo darle toques de acción y junto a James Cameron pudieron darnos maravillas visuales. La historia tiene un rumbo muy curioso, pues no es sino hasta el final de la película donde lo descubres, pues al inicio Alita quiere recuperar sus recuerdos y al final de la historia ella se traza como objetivo ir a Salem para acabar con el misterioso villano de la cinta. El desarrollo de la historia no abusa de los Deus Ex Machina ni de peleas forzadas como en otros live action, no solo eso, la música le da intensidad a las batallas y por primera vez en mucho tiempo veo un live action con villanos recordables. Vector es la mano derecha de Nova, un misterioso científico que disfruta tratar a las personas como objetos para que le ayuden en sus experimentos y para colmo tiene control mental sobre algunas personas. Pero Vector es quien se lleva las palmas gracias a la magistral interpretación de Mahershala Ali, pues le dio al personaje cierta carisma y cierto odio por parte del público, lo mismo pasó con su personaje en Luke Cage. Eso sí, Vector no sale hasta el final de la cinta, pero nos deja con ganas de ver a ese enemigo peligroso, calculador y frío. Pero posiblemente sus motivaciones sean mencionadas en una posible secuela del desarrollo de personajes, solo puedo decir que hay personajes muy logrados y personajes que apenas si logran desarrollarse. Los principales sobresalen más que nada y eso es bueno, Christoph Waltz sigue robándose la atención del público y no importa en qué película sea, él nunca dejará de sorprendernos con sus actuaciones. Por otro lado, Rosa Salazar nos da una versión un poco más madura pero igualmente inocente de Alita. Las batallas en Alita Ángel de Combate son sin duda lo más llamativo de la cinta. Respecto a lo malo, no hay mucho que criticar, pues hay personajes poco logrados como ya anticipé. Algunos de ellos son los amigos de Hugo, unos cuantos villanos y nada más. La trama por momentos se verá muy predecible y en pocas ocasiones muy forzada, pero al menos la película se esfuerza por aparentarlo. Asimismo, la película va muy rápida en ciertas escenas, pero esto se comprende porque solo tiene dos horas de desarrollo y la historia es muy vasta. No hay tiempo para detallar muchas cosas y si ustedes leyeron el manga, notarán que hay algunos cambios. Afortunadamente, esto no afecta mucho a la historia principal, ya que de una u otra forma la hacen más dinámica. Cabe acotar que lo que estoy diciendo no afecta a los que solo vieron las ovas, ya que en ellos hay un efecto inverso. En las ovas, la historia va muy rápida y pocos elementos son desarrollados o apenas si son tocados, pero la película se toma su tiempo para desarrollar elementos logrados u olvidados en las ovas, como la participación de Nova, la relación de Vector con Shiren, etc. Eso sí, la mayor deficiencia de la película radica en su clasificación, pues tanto el manga como las ovas no escatiman en momentos sangrientos, y eso es común en proyectos japoneses. Las batallas sangrientas son parte de la esencia original de Alita, pero la película falla en quitarle dicha esencia. Quizás sea mucho pedir, pero eso es en donde los Live Action la mayoría de veces fallan. La calificación de Alita es de 7. Es la primera vez que un Live Action obtiene dicha calificación en el canal, y esperemos que no sea el último. Puedo decir sin problemas que Alita cumple con su función de entretener y respetar en parte la obra original. Esto es lo que pasa cuando le ponen empeño y amor a un Live Action en lugar de solo pensar en el dinero. Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!